Ay, no, Sonia, no voy a poder ir. No, que Emilio vino temprano de la oficina. ¿Cómo que tiene? Tiene que Agustina no está y no lo quiero dejar solo en casa. No, no, por mí no te preocupes, sé cuidarme solito, yo voy a andar. ¿Vos te callás? No, te decía que Emilio por ahí aprovechó para venirse tempranito a casa, porque así estamos solos. ¿Eh? ¿Vos viste cómo es Emilio? Y quien te dice, eres tan romántico. Sí. Bueno, no te preocupes por mí, después me llamás. Chaucito, chau mi amor, chau. Oye, tenés cosas que hacer, acela, no te preocupes por mí, querida, ¿eh? ¡Anda! Ni loca te dejo solo con Gisela en esta casa. Ni loca, ¿me entendés? ¿Vos estás dudando de mí? ¿Vos estás dudando de mi honestidad y de mi fidelidad hacia vos? No, no te permito, yo dudando. Sí. ¿Yo dudando? Sí. No, estoy segurísima. Emilio, decime, ¿por qué viniste tan temprano? Porque, ¿sabés qué pasa? Que en esta casa la plata entra por un tubo así y sale por un tubo así. Y dice, los gastos son espantosos, querida. No, 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 no me vides a mí, yo que tengo que ver. ¿Ah, que tenés que ver? Sí. Mirá esto, querida. Pero quería. Ah. Más aquí esta depiladora manicura. Esto es una fortuna. Tenés que terminarla con estas cosas. Son gastos impresionantes, querida. No son mis gastos. Son los de Gisela. Ah. No, bueno, eso es otra historia, esto, no. Déjame analizar otra vez. Porque, vea, haciendo bien las cuentas, no es para tanto. Sí, no vamos a arreglar. Yo creo que el problema va a llegar a fin de mes, ¿eh? No, 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 no. Ve cómo son, niño, ve cómo son. Ay, ya no le decís nunca nada. Es que a mí nunca me compraste nada. Ni siquiera un vestido. Es que no sabía que vendía vestido. ¿Qué decís, niño? ¿Qué está diciendo? No, no, no. Gisela. 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 Ahora no puedo. Estoy trabajando. Gisela. Oye, no te podés contener, por favor. No sabés el esfuerzo que estoy haciendo. Gisela, ya, ya. Está, 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 está. Deje, deje de limpiar. Deje, deje, ya está. ¿De qué quedamos? Cuando limpio, ¿por qué limpio? Cuando no limpio, ¿por qué no limpio? Usted es la gata Flora. ¿Cómo? ¿Yo la gata Flora? ¿Yo? A ver, ¿cuándo lloré yo? ¿Cuándo? Pero, perdóname, pero tiene razón la nena. Pónete de acuerdo, querida. Ay, Gisela. Gisela. No, no, escúchame. Basta. Se terminó. Se terminó. Quiero que en esta casa se me respete de una vez por todas. Quiero que le enseñes a esta chica quién es la autoridad. Sí, señora, usted tiene razón. ¿Quién es la autoridad? ¿Eh? ¿Quién es? Vos, Emilio. Yo. Olvídate. Déjame. Vemme la caché. Mírame, mírame. Cuando te hablo yo, mírame, mírame. ¿O vos no te crees porque tenés ese lo más impresionante y porque tenés esa boca que yo te la partiría? Ah, ¿qué la pasa? ¿Vos crees porque tenés esas radiales de mí? Y tenés eso que es para un concurso de patadas, hay que dar una cosa impresionante. ¿Vos crees que porque tenés todo eso me vas a impresionar a mí? ¿Vos crees que yo no sé respetar la autoridad de esta casa? Ahora vos y yo nos vamos al dormitorio este. Me vas a sacar toda la ropa y vas a saber quién soy yo. La caga pedo. Enseguida vengo. Vos no vas a ningún lado, ¿me entendiste? A ningún lado. Perdón, perdón. A ningún lado. ¿Qué? Si yo no voy a ningún lado, vivo al dormitorio con ella. No me acuerdo. ¿Cómo a ningún lado? ¿Pero qué no vas? Bueno, si llegás a poner un pie en la habitación de Gisela, yo te la corto. ¿Qué? Se me puso la piel de gallina. ¿Qué? Sí, sí. No, no te matices. Hablo acá con eso. Imagínate, vos y yo no podríamos tener más relaciones sexuales. ¿Qué, Emilio? ¿Nosotros tenemos relaciones sexuales? Por supuesto. ¿Y por qué nunca las trajimos a casa? No, no te acaban las relaciones. ¡No! ¡Milio! ¡Milio! ¡Milio, por favor! ¡Milio! ¡Milio! ¿Qué hace, Gisela? ¡Gisela! ¡Gisela! ¡Tápese ya mismo y se va para la cocina! ¡Ya, inmediatamente! No, no, déjame. ¡Gisela, novio, yo! ¡Está sorda! ¡Que se vaya a la cocina! ¡Ya! ¡Taga, no te vaya nada! Señor, si quiere, ahora me puede demostrar su autoridad. ¿Qué? ¿Te das cuenta lo que dice la chica? ¿No se dio cuenta que cometió un error y ahora quiere recibir el castigo? Ah, sí. ¡Milio, Gisela, basta! ¡Basta, por favor! Le estoy diciendo que se tafe ya mismo y que se vaya a la cocina. ¡Vaya! ¡Vaya! Está bien, pero después no me diga que no estuve dispuesta. ¡Ya! 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 En este instante quiero rajar a esta mujer de mi casa. No soporto que una doméstica me hable de esa forma y mucho menos que se demita delante mío. En eso tenés razón. Ahora vas a ver a esta mina quién soy yo. No, vení para acá. ¿Qué pasa? Basta, por no te volvés de acá. Te pregunto algo. Hablamos en serio. La nena, ¿qué pasa que no aparece? Mira la hora que es, querida. Ay, sí, ya debe haber llegado de la facultad. Yo no sé, le habrá pasado algo. Sí, con el novio que tiene, ¿cómo no le va a pasar? Con esa cara de limirinoso que tiene. Ay, Emilio, qué obsesivo que sos. No soy. Es un muy buen chico. Pipo, pipo. Papá, mamá. Ay, no más que estar acá. ¿Qué pasó, nena? Mira cómo está lívida. ¿Qué te hicieron? Este, este, vos, degenerado, violador. ¿Qué le hiciste, la nena? No, papá. Pipo no me hizo nada. Al contrario, me salvó la vida. Buenas noches, señor. Bueno, yo con un conjunto salvó la vida. ¿Sí? ¿No entiendes? ¿Cómo que, qué, qué le hiciste? ¿Eh? Pues, nena, calmate, por favor. Estás, estás nerviosa. Calmate. Salíamos de la facultad y viniendo para acá nos atacó una patota. Eran seis tipos que se nos tiraron encima. Fue desesperante. Es cierto, señor. Tenían sevillanas, cachiporras, caderas y hasta algunas pistolas. Fue muy peligroso. Fue peligrosísimo. Y esa, pobrecita, no se sentía segura al lado de este mequetrefe. Al contrario, papá. Pipo los enfrentó y se peleó con los seis. Tenías que verlo. Ah, eso es un caballero. Eso es un hombre que arriesga la vida por defender a su mujer. Mirio. Sí, ¿qué pasa? ¿Vos qué harías si me atacaran seis tipos? Yo creo que entre los siete podríamos fajarte, ¿eh? ¿Qué decir? ¿Qué decir, Mirio? Callate, infeliz. Escuchemos a la nena. Nena. Nena, sí. No sabes lo que fue la pelea de Pipo con los seis tipos. Fue impresionante. Terminamos en el hospital. Me imagino. Con este debilucho con todos los huesos rotos, ¿no? Pobrecito. No, papá. Fuimos a ver cómo habían quedado los seis patoteros. Tres en terapia intensiva. O sea, yo no quise lastimarlos, pero ellos me obligaron. Ante todo, tenía que defender el honor de su hija. ¡Ay, qué valiente! ¿Qué valiente? Seguramente los patoteros tendrían cuatro, cinco y seis años. Ay, no, papá. Él sabe karate. Papá, no te asustés. Así le hizo a los patoteros. No, no, no. Yo no me asusté, no. Lo hice para ponerme en guardia, nada más. Así que, a la mañana, a la tarde, a la noche, los sábados, estudiás esto, estudiás los otros. ¿Karate? ¿Cuándo lo haces, querido? Al mediodía, tres veces por semana. ¡Ay! ¡Qué bueno! Y es que haga deporte, ¿no? Pero, por favor, no le de morir. No lo hace para impresionar a nosotros. Está mintiendo. No, papá, yo lo vi. ¿Vos qué? ¿No ves ella con esa carita enamorada que tiene? Ustedes los enamorados ven más cosas de las que realmente ocurren. Sin ánimo de contradecirlo, señor, quiero que usted sepa que yo sé karate. Aikido, Jiu-Jitsu, Kung Fu y algo de zumo. En mi casa somos todos muy deportistas. Ajá. Y seguramente debes hablar japonés también, ¿no? Bueno, japonés no. Pero sí podría decirle que Japón es un imperio insular del Asia Oriental, compuesto por cuatro islas mayores y cincuenta islas secundarias. Cincuenta. Que tiene una superficie de 368.589 kilómetros. Mucho, mucho. Cuadrados. Mucho, mucho. Habitantes. Bueno, la población es de 98. No, 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 no. Apellidos y nombres. Nombres y apellidos. Vamos a ver. ¡Te agarré! ¡No sabe nada! Vos te querés hacer el piola con nosotros, pero vos sabés que sos un tarado. No, señor. Milio, comportate. ¿Esta qué cree? ¿Vos qué cree? ¿Que sos un tarado? ¡El tarado es él! Señor, quiero que usted sepa que yo leo mucho antes de acostarme. Por eso sé tanto. Ah, ¿sabes mucho? Sí. Déjame acá. Déjame acá. Milio, por favor. Te lo pido, por favor. Milio. Pégame. Milio, no te calentas. Pégame, pégame. Perdón, señor, discúlpeme. Yo a usted no puedo pegarle. A mí me enseñaron que debo respetar a mis mayores. Milio, Milio, diga eso, chiste. ¿Vos sos un maricón? Milio, por favor. Más que maricón, vos sos un cagón. Milio. Milio, milio, ponete con alguien de tu tamaño. Milio, te van a las temáticas. Pégame, guachito, vení, vení, vení. Señor, no, señor, no. No, señor, no. No, señor, en serio, ¿eh? No puedo pegarle. Milio, por favor. Milio. No. Milio, milio. 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 ¿Qué insistió? Milio. Milio. Milio, rajemos antes que reaccione. Milio, vamos. Milio. Milio, por favor. Milio. Milio, te sentí bien, Milio. Me mató. Ah, no. Me mató en serio. No, 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 no. No, no, fue un golpe de suerte. Por puntos, iba ganando vos.